¡Fuera Carlita! ¡Fuera Carlita! Estamos en vivo Báilale Ánimo David Québralo Québralo Ea, ea, ea Auuu Aaaaaaah Ahora wey, ahora wey Ahora, ahora, ahora Auuu 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 Perro, perro, perro No hay perro Québralo, québralo No, está acá Para levantar a alguien de arriba Así la andamos pasando señores Ea, ea, ea 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 Bien felices y alegres Ea, 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 ea Ea, ea, ea Ea, ea Ea, ea, ea Ea, ea Ea, ea Ea a Ea Ánimo, ánimo, ánimo Bueno, primo Sácalo, bailar, sácalo, bailar Sácalo Se prendió el cerro, se prendió Se prendió, se prendió Se prendió el cerro, ánimo Así la estamos pasando Se prendió el cerro, ánimo Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales No olviden suscribirse para estar siempre bien informados Y recuerden que ustedes y nosotros somos Asadón de Palo No olviden suscribirse al canal